La región sur del estado, la región centro-sur, la Javajío, como también se le conoce, había venido viviendo un auge de la actividad delictiva, pero se trataba de robos. Digo, nadie le gusta que lo enfrenten con un arma blanca o con un arma de fuego y le quiten sus pertenencias. Pero en estos días la violencia ha subido de tono y también el clima ominoso en el que viven los ciudadanos de esta importante región del estado. El día de ayer se registraron cinco ejecuciones, dos de estas tuvieron como víctimas a mujeres. Esto ocurrió en cuatro municipios, Cortazar, Juventino, Rosa, Santiago Morabatío y Apaso del Alto. Y la cifra mortal se incrementó esta madrugada cuando fue localizada una cabeza humana en Apaseo el Grande, mientras que en Cortazar se localizaron los cuerpos de dos hombres, aparentemente también ejecutados. Luis García está en la zona, está pendiente de lo que ocurre, está en línea telefónica para darnos más información. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Así es como tú lo mencionas, Arnoldo, la ola de violencia no para en esta parte del estado. Déjame comentarte que primeramente en el municipio de Cortazar, como ya lo mencionabas, fueron dos hermanos, Arnoldo, los que fueron atacados a balazos. En este municipio, cuando circulaban a bordo de su auto Malibú. Esto ocurrió el día de ayer, Luis. Empezamos con lo de ayer, ¿verdad? Así es, Arnoldo. Ayer alrededor de las 21.45 horas fue cuando sucedió este ataque a estos hermanos, donde falleció uno de ellos, Arnoldo, están identificados como José Guadalupe, Cueva Sánchez, de 27 años, y Juan de 30, Arnoldo, el que falleció es José Guadalupe, lamentablemente, de 27 años, producto de este ataque a balazos, Arnoldo. ¿Se sabía a qué se dedicaban estos hermanos? No, Arnoldo, hasta el momento no. Las autoridades no han profundizado y no profundizarán, yo creo, en las actividades de las víctimas, tanto simplemente se sabe que iban... ¿Y el atentado ocurre en una zona habitada? ¿Tenemos más detalles? Es una zona como tipo de clase un poco de media alta hacia arriba, Arnoldo, sobre la calle 1 de mayo, cuando fueron atacados estos hermanos. Déjame decirte que este vehículo presentó más de 30 impactos de armas de fuego, Arnoldo. O sea, sí fue... Debe haber consternado a los vecinos de la zona lo que escuchaban, ¿no? Así es, así es, Arnoldo. Sí nos comentaban que los estruendos eran bastante fuertes. ¿Y reaccionó la policía de Cortésar, Luis? ¿Perdón? ¿Reaccionó la policía del municipio? No, ya llegó, Arnoldo, ya llegó. Cuando habían pasado las cosas. Cuando pasó el atentado, solamente llegaron, auxiliaron al lesionado para trasladarlo a recibir atención médica y resguardar el lugar, Arnoldo, lo que sucede en este caso, hasta la llegada de los peritos de la Procuraduría. Continuamos el recorrido, Luis. Así es, en otro hecho, Arnoldo, rápidamente, me dijiste que en la carretera que conduce al municipio de Santiago de Maratío, en Santiago de Maratío y Salvatierra, pero a la altura de este primer municipio, Arnoldo, fue encontrado un hombre tirado sobre la carretera, con varios impactos de arma de fuego también, Arnoldo, en la cabeza. Esto ocurrió como alrededor de las 22 horas, Arnoldo. Se supone que era un atropello, pero al revisarlo, pues, vieron que tenía varios impactos de arma de fuego. Este hombre no ha sido en este momento, Arnoldo. Probablemente fue arrojado ahí, asesinado en otra parte. Se presume que fue tirado, fue abandonado ahí, Arnoldo, pero igual también fue asesinado porque se encontraron casquillos en el lugar. En el lugar, bueno. Así es, y ya horas más tarde, Arnoldo, ya a los primeros minutos, a las 12 de la noche en el municipio de Juventino de Rosa, dos mujeres fueron, pues, prácticamente también acribilladas a balazos, pasaron con armas largas cuando conducían a una camioneta a van color verde sobre la calle Belisario Villagómez, en este municipio. ¿En Celaya? Esto fue en Juventino Rosas. Juventino Rosas. Juventino Rosas. Las mujeres, solamente ha sido identificada una de las mujeres, Arnoldo se llamaba Claudia Teresa Ramos Ramos, de 48 años de edad, y están por confirmar la identidad de la segunda víctima, Arnoldo. Estas mujeres pierden la vida en el atentado. Así es, ellos quedaron a bordo de la camioneta donde iban viajando. Es una van color verde, Arnoldo, que traía placas de Michoacán. Ellas quedaron, pues, prácticamente acribilladas en el interior de la camioneta. Le comento, también ahí se encontraron decenas de casquillos percutidos de calibre de armas largas. Y falta por dar la identidad de la segunda mujer, Arnoldo, la segunda femenina, que murió en el atentado. ¿Esto ocurrió a qué hora, Luis? Esto ocurrió a las 12 de la noche, Arnoldo. Todos estos hechos por la tarde-noche, ¿verdad? Sí, más bien por la noche, Arnoldo, y ya un poquitito más tarde, en el municipio de Apateo, el Alto, otro hombre fue encontrado sobre la carretera panamericana, Arnoldo, que lleva rumbo a Querétaro. No está identificado. Ahí se encontró el cuerpo de un hombre. También, Arnoldo, con varios impactos de armas de fuego largas. En el lugar se encontraron más de 70 casquillos de las armas como cuerno de chivo y R-15, Arnoldo. Está sin identificar este hombre hasta el momento también. O sea, pero encuentran un cuerpo y tantas balas con un solo cuerpo. Digo, es una hazaña increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que asombra más, Arnoldo, la hazaña con lo que están actuando estos delincuentes. Y ya el día de hoy, Arnoldo, el día de hoy, por la madrugada, en el principio de Apateo al Grande, fue localizada, o más bien abandonada, una carretera humana en el interior de un bote. Estaba calcinada, Arnoldo. A un lado dejaron un mensaje de un grupo criminal. Esto es la comunidad de Jocoquina, Apateo, el grande Arnoldo. ¿El cuerpo no ha sido localizado? El cuerpo no ha sido localizado, efectivamente. Este es nada más la extremidad, que es la cabeza, es la que se localizó dentro de un bote. ¿Y dos cuerpos más, Luis? Y dos en Cortazar, Arnoldo. Aquí donde está ya, Arnoldo, manejábamos que había sido el día de hoy, en la madrugada, pero nos están confirmando que este hallazgo de estos dos cuerpos en Cortazar, sobre el camino que conduce a la comunidad, la Gaby, Arnoldo, a un costado, en unos sembrarios, fueron dos hombres, trae signos de violencia. Fueron localizados el día de ayer también, Arnoldo, pero esto fue alrededor de la una de la tarde. Por ahí nos pasaron ya la información oficial y se fue ayer por la tarde. Estos otros dos cuerpos, aparte de los que ya se mencionó. ¿Y se reportaron hasta hoy? Hasta hoy, aquí en Cerro, hasta hoy circuló la información, que fue el día de ayer que se encontraron estos dos cuerpos. Ocho víctimas en total en la zona sur, en estos municipios de la región Laja Bajío, Luis, en, digamos, 24 horas aproximadamente, entre miércoles y jueves. Son ocho cuerpos, Arnoldo, en menos. Y los alcaldes en fuga, ninguno hace mención de nada. Hugo Estefanía en Cortazar, han ocupado, buscando... Buscando tumbar a Balsar Samodio al PRD, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, Arnoldo. Bueno. Y pues nosotros no hemos tenido oportunidad de contactarlos, de ir a buscarlos, pero pues sí la situación en la región Laja Bajío y la región, sé que comprenden a su procuraduría de aquí. Habrá rueda de prensa del subprocurador más tarde, me imagino, de Israel. Estamos esperando, Arnoldo, que nos den más información oficial al respecto, a ver qué es lo que sucede. Y en el gobierno de Estado dicen que no pasa nada, que la procuraduría es una de las menos malas del país, porque esclarece muy rápido todo. Bueno, lo que esclarece. Luis, gracias. Gracias. Gracias y buenas tardes.